En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Claxcalteca de Elecciones, celebrado este 12 de diciembre, se aprobaron cuatro proyectos de acuerdo, el primero enfocado a restituir la acreditación del Partido del Trabajo como partido nacional, y así tomó su lugar el representante Jesús Portillo Herrera. Por su parte, el secretario Germán Mendoza Papaloxi dio lectura al proyecto para determinar los topes de campaña. Acuerdo del Consejo General del Instituto Claxcalteca de Elecciones, mediante el cual se restituye la acreditación del Partido del Trabajo como partido político nacional. Acuerdo. Primero, se aprueba la restitución de la acreditación del Partido del Trabajo como partido político nacional, con todos los efectos inherentes a que se refiere el considerando cuarto del presente acuerdo. Segundo, se deja sin efectos el acuerdo IT-CG 06-2015, por el que se aprobó la cancelación de la acreditación del Partido del Trabajo ante este Instituto Electoral, así como todas las consecuencias derivadas de dicha declaración. Tercero, se declara sin materia los procedimientos de registro de partido político local identificados bajo los expedientes número CPPPA-YF-PRPPL-01-2015 y CPPPA-YF-PRPPL-02-2015, incuados por quienes se ostentaron como integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal y Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo. Cuarto, publiques el punto primero del presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Otro acuerdo que se aprobó fue la integración de las comisiones temporales de registro de candidatos y boletas electorales, informática y programa de resultados electorales preliminares, servicios reflexionales electorales, debates y paridad de género, quedando de la siguiente manera. Consejero electoral Aldo Morales Cruz, dos, consejera electoral Denise Hernández Blas, tres, comisión de servicio profesional electoral, presidente, consejero electoral Raimundo Amador García, vocales, uno, consejero electoral Norberto Sánchez Briones, dos, consejera electoral Elizabeth Piedras Martínez, cuatro, comisión de debates, presidente, consejero electoral Norberto Sánchez Briones, vocales, uno, consejera electoral Elizabeth Piedras Martínez, dos, consejera electoral Yareli Álvarez Mesa, tres, consejero electoral Aldo Morales Cruz, cuatro, consejera electoral Denise Hernández Blas, cinco, consejero electoral Raimundo Amador García, seis, consejera electoral Dora Rodríguez Soriano. En asuntos generales, la presidenta del instituto, Elizabeth Piedras, hizo un llamado al Congreso del Estado para la aprobación de un presupuesto acorde a las necesidades del ITE. Nosotros en la semana que entra seguramente estaremos firmando este convenio marco de colaboración que va a celebrar el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y comentarles, por ejemplo, que en este convenio dice, el INE proporcionará al ITE los instrumentos y productos electorales que se definirán en el anexo técnico. El ITE requerirá reforzamiento en los módulos de atención ciudadana y los costos serán a cargo del ITE. El INE es responsable de la edición, producción e inserción de los encartes que contiene la lista de ubicación e integración de casillas. Los costos serán asumidos por el ITE. Publicaciones adicionales de los encartes en los términos y formatos que establezca el INE, los costos serán asumidos por el ITE. Los costos que impliquen la producción de los materiales electorales serán responsabilidad del ITE. Los costos que impliquen la operación de los mecanismos de recolección serán responsabilidad del ITE. Los costos de conteo rápido y encuesta serán responsabilidad del ITE. Los costos que impliquen la implementación de programas para elecciones locales serán asumidos por el ITE. El ITE proporcionará al INE los recursos financieros necesarios para implementar la infraestructura informática y de telecomunicaciones dedicada para el acceso de los sistemas informáticos. Es decir, hay muchas cosas que le corresponden asumir los costos al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. El resto de los consejeros se sumaron al llamado de un presupuesto coherente y acorde a las necesidades de las próximas elecciones. Leonel López, Sistema de Noticias.